Hola, yo me llamo Anthony, tengo 11 años y pues me gustó mucho venir a un torneo nacional, estuvo muy padre y pues uno de los partidos más duros fue con Trabaja, que estuvo bien reñido, estuvimos perdiendo todo el juego y al último es cuando empezamos a echar nuestras canastas y quitar balones y agradezco mucho a mi familia y a mis entrenadores por ayudarme a llegar tan lejos.